Desde aquí un saludo combatiente del Frente de Trabajadores Mineros, por el maldito 161 que los tiene hasta la p***. Esto es lo que hay que hacer, esto es para luchar por los trabajadores, estos son los dirigentes que valen, no los jóvenes que están en los escritorios que dicen, ¡ay, marcha y la p***! Aquí se queman las papas, aquí se pelan. De parte del Frente de Trabajadores y Trabajadoras Mineras, estamos acá en Punto RT, tenemos DMH, tenemos Puerta 2, siendo solidarios con los compañeros de Codelco, Nelson Pizarro, te dijimos que el paro va, compañeros, desde acá te estamos dando de cara, compañeros, así que nunca más. ¡Gracias!